Buenos días, muchas gracias por estar aquí todos. Les voy a explicar brevemente cómo surge la ventana de Carmen. El 28 de agosto de 2018 mi madre sufrió un ictus que le causó una dependencia máxima de grado 3. No olvidaré jamás el día que los médicos nos dijeron que nuestra madre, Carmen, ya no sería la misma y que no volvería a andar. En ese instante cambió la vida. Mi casa se transformó en un hospital. Cama articulada, silla de ruedas de paseo, otra silla de ruedas para el baño, una grúa para trasladarla del sofá a la cama, colchones antiescaras y un sinfín de material que conlleva atender a una persona sin movilidad. Junto a ella estuvimos dos años y medio. Las primeras semanas la bajábamos a la calle con silla de ruedas para que le diera el sol y el aire, pero todo ello con grandes dificultades para ella, hasta que pidió que se le dejara en cama. Nuestro objetivo era darle la mayor calidad de vida. Los que estábamos cerca, familia y amigos, creo que lo logramos, puesto que ella sentía que recibía todos los cuidados del mundo hasta que falleció, el 17 de enero de 2021. La habitación en la que mi madre permaneció durante su enfermedad tiene una ventana en la que se observa el verde de los árboles, el azul del cielo, el blanco de las nubes, los pájaros y el sol. Me pregunto cómo habría sido si delante de esa ventana hubiera habido un edificio o un bloque de ladrillos. Ver esos paisajes le dieron mucho alivio a mi madre, le aportaron bienestar y le relajaron ante su difícil situación. En esos momentos yo pensaba en esas personas que estaban en la misma situación que mi madre, en sus casas, en un hospital o en una residencia, y que no tenían ventana o no tenían paisaje. Para ellas decidí que debía compartirlos y llevarles ese alivio que tanto ayudó a mi madre. Todos estos paisajes están captados desde su ventana, la ventana de Carmen. Así surge este proyecto, un proyecto que puse en marcha justo después de su fallecimiento, en 2021. Durante todo este tiempo he recorrido hospitales de la región, recabando además reflexiones, opiniones de pacientes, familiares y trabajadores de estos centros. Algo que agradezco a Ceciliano Franco que me permitiera, tras presentarle mi proyecto. También he llevado estos paisajes a residencias de mayores, centros de personas con Alzheimer y ha sido referente en unas jornadas del SES sobre la voz del paciente. Ha sido premiado además por el Ayuntamiento de Coria. Gracias José Manuel Ballesteros, gracias Almudena por estar aquí también. Y hoy llega a la Asamblea de Extremadura, donde 65 diputados y diputadas tratan precisamente asuntos importantes que afectan al cuidado de los mayores y de las personas dependientes. Debemos de invertir en cuidados, en atención y en humanizar. Debemos de trabajar y poner todos los esfuerzos económicos y de personal para garantizar que aquellos mayores más vulnerables, por su falta de medios o de familia, reciban una atención sobresaliente. Ojalá que ningún mayor sienta la sensación de abandono. Una sonrisa, un agarrar de la mano o un buenos días cuestan muy poco y aportan tanto, ¿verdad? Estoy convencida que todo esto es cuestión de mucha voluntad, de todos, de la sociedad al completo. Todos podemos poner nuestro granito de arena, como estamos haciendo con el acto de hoy. Seguramente, ustedes estando aquí y la Asamblea de Extremadura abriéndonos las puertas. Seguramente podríamos dar muchas cifras sobre la soledad de los mayores o sobre los que fallecen en sus casas hasta que días después algún vecino se da cuenta de que algo no va bien. Pero no voy a darlas. ¿Saben por qué? Porque no son cifras, son personas. Voy a acabar recordando algo que leí recientemente y me impactó. El caso de una señora mayor que sentía tanta soledad al entrar en su casa que tenía preparada una cinta de casete en la que había grabado la palabra hola. Y así sentir ella que alguien le respondía cuando llegaba a su casa. Y como ese, seguramente tendríamos muchos casos para contar. Por todo ello, tenemos que trabajar para evitarlos. Ojalá todos los mayores tengan a alguien que le responda con un hola y tengan una ventana con un paisaje. Muchísimas gracias, señora presidenta Blanca Martín, por ser sensible con este proyecto y acogerlo en la Asamblea. Y gracias a todos los que en vuestra vida diaria experimentáis las satisfacciones que aporta cuidar a una persona mayor. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.